Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis River Larios. En la semana que termina, tenemos que decir que la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, a través de la circular 0023 del 26 de marzo del 2021, tomó una acertada decisión de suspender transitoria y preventivamente el proceso de alternancia educativa en el municipio de Valledupar, atendiendo el informe de la Secretaría de Salud Municipal, donde manifiesta que el comportamiento de la pandemia ha venido fluctuando y al igual que la ocupación de las UCI en un 44% con un estimativo al alza. La suspensión iría hasta el 18 de abril del 2021. Como Junta Directiva de Aducesar, valoramos la suspensión del modelo de alternancia que hoy se ha venido implementando en algunas instituciones educativas, hasta tanto no mejoren las condiciones de salud y se dé un dictamen de las autoridades de dicho sector que confirme la reducción de los casos del contagio del COVID-19. Asimismo, hacemos un llamado a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar a que se continúe con el modelo del trabajo en casa mediante la virtualidad, hasta tanto se superen las actuales dificultades y se den todas las garantías para el regreso seguro a las aulas. Es evidente que en todo este proceso existe una responsabilidad de unas entidades del Estado, lo que permitirá salvaguardar la vida de toda la comunidad educativa, siempre y cuando acatemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Constituye motivo de preocupación para esta organización sindical los altos niveles de contagio de la pandemia en el departamento, que al comprometer el sistema de salud al punto del colapso, no brinda garantías necesarias para la salud y por ende para la vida de toda la comunidad educativa. Por lo anterior, les invitamos a tener en cuenta todo lo que viene ocurriendo en materia de contagio y la situación de las UCI en nuestro departamento del Cesar y las alertas que nos informan las autoridades, lo que demanda que se tome la decisión necesaria con relación a la alternancia, teniendo en cuenta la preservación del derecho a la salud y a la vida como bien jurídico que se debe garantizar y proteger por parte del Estado. Finalmente, sobre el pago de los intereses a las cesantías, es de recordar que este derecho lo tienen los docentes que están en el régimen de cesantía anualizado, se cancela al finalizar el mes de marzo la primera nómina, posteriormente viene una segunda nómina en el mes de mayo, otra en el mes de agosto y finalmente un rezago en el mes de diciembre. De la primera nómina, la FIDO previsora no ha emitido a la fecha ningún listado, para este año se aplicará el saldo de las cesantías acumuladas del 3.64 según el DTF certificado por la superintendencia financiera. Esperamos que la FIDO previsora comience el pago a más tardar el 30 de marzo, como estipula la ley, que tengan un buen resto del día y una feliz Semana Santa. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días a la comunidad del Departamento del CESAR. Un fraterno saludo a todas y todos. La Central Unitaria de Trabajadores ha venido desarrollando sus actividades, especialmente en lo que tiene que ver con el Plan de Acción, que comenzó el 28 de febrero con la erradicación del pliego de peticiones al Gobierno Nacional de los Trabajadores del Estado. En ese sentido, queremos informar que esta realmente está muy atrasada en cuanto no se han definido los negociadores y negociadoras en el marco de las mesas de negociación. De tal manera que está por definir ese tipo de personas que van a ser parte de las mesas. Por eso, el Gobierno Nacional ha dilatado, llamado a sentarse ya para empezar en firme las negociaciones y los trabajadores definir cuáles son sus negociadores en cada una de las mesas. PECODE hace parte de estas mesas como la mesa sectorial. Efectivamente, PECODE no comenzará las negociaciones hasta tanto no se instalen todas las mesas de los trabajadores estatales en las diferentes centrales, especialmente en la CGT, en la CTC y, por supuesto, la Central Unitaria de Trabajadores. En ese marco se está lo que tiene que ver con la negociación presentada por los trabajadores estatales. Por otro lado, el Gobierno Nacional en los próximos días va a presentar lo que se ha llamado una nueva reforma tributaria en donde prácticamente en menos de 20 años se han presentado 14 reformas tributarias, lo que significa cómo se hacen las reformas tributarias en este país. Una reforma tributaria que individualmente va a ser regresiva en cuanto a agravar aún más el bocillo de los colombianos, especialmente aquellos de bajos recursos, tanto la clase baja como la clase media. E incluso se ha planteado que en cuanto a los trabajadores que gane más de 2 millones de pesos empezaría a hacer declaración de renta e inclusive a ser retecuentes. De tal manera que este tipo de recursos para los colombianos y colombianas va a agravar la pobreza. E incluso en esta pandemia se ha dicho que se han concentrado los recursos en aquellos que tienen los monopolios en el país, como son los grandes empresarios, los grandes financiistas y realmente los que han llevado del bulto son los que tienen menos recursos, que son los trabajadores y trabajadoras de este país. De tal manera que en ese plan de acción que ha planteado las centrales y los trabajadores en el Comité Nacional de Paro en el Comando Nacional Unitario, la bancada alternativa, se ha planteado entonces un plan de acción que va a terminar el 28 de abril con un paro nacional en el cual hacemos el llamado a toda la población colombiana a que nos acompañe firmemente el 28 de abril y por supuesto que el primero de mayo estarán todos los trabajadores y trabajadoras en las calles. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Reconocer la COVID-19 como una enfermedad laboral, construir un nuevo pliego de condiciones para la selección de operadores e implementar la seguridad y salud en el trabajo son los tres puntos que recoge el cuarto eje del pliego nacional de peticiones que se ha venido analizando desde hace varios programas. Salud, prestaciones sociales y FOMAC es el tema que marca el cuarto eje del pliego nacional de peticiones 2021, con el que se busca negociar tres puntos vitales para el Magisterio colombiano, teniendo en cuenta la actual coyuntura de la emergencia sanitaria y la inoperancia del gobierno frente a la mala prestación de los servicios médicos asistenciales de los maestros y sus familias, pese a que este es un derecho fundamental. Importante este punto, porque tiene que ver con la vida laboral, con la vida prestacional y una garantía en lo que respeta la salud para los docentes y sus beneficiarios. Los tres puntos que aborda este cuarto eje del pliego son, primero, el reconocimiento jurídico de la COVID-19 como una enfermedad profesional, segundo, la construcción y elaboración de un nuevo pliego de condiciones y manual de contratación, asegurando financiación, cobertura, integralidad, mecanismos e instrumentos para la selección de los operadores que realmente cumplan con las condiciones establecidas en los contratos, y tercero, la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Magisterio. En este aspecto estaremos desarrollando ardua discusión para que esos contratos, esos pliegos, tengan los mecanismos de control, de exigencia y de sanciones. Pero hay un aspecto muy importante que se viene desconociendo a los docentes y tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, guardando las proporciones, lo que se reconoce a nivel del resto de trabajadores como son las ARL, acá en nuestro sistema que está exentuado de la ley 100, es lo que se conoce como el sistema de seguridad y salud en el trabajo y que está reglamentado por el decreto 1655. Estos contratos que se han hecho no consultan esta realidad. Para la federación, las peticiones expuestas en este cuarto eje del pliego obedecen a que el gobierno se ha negado a financiar adecuadamente la seguridad y salud en el trabajo de los docentes y a que ha hecho oídos sordos a las quejas que tanto FECODE como los docentes y sus familias han hecho sobre el mal servicio de salud y que se ha profundizado durante la pandemia. Por eso, el llamado al Estado colombiano es a que realmente garanticen el bienestar, la vida y la salud de los educadores colombianos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Hola compañeros y compañeras docentes de Valledupar, el Cesar y de Colombia. Nuevamente los saluda la profesora María Yamila Brito de Armas, delegada de su sindicato Aducesar. Aquí estamos nuevamente para compartir cosas. Lo primero que tendría que decir es que nos encontramos hoy con una sorpresa y es el radicado del proyecto de la reforma tributaria que vuelve y ataca y agrede a la población colombiana, a los trabajadores, a las familias colombianas en su economía. Una reforma tributaria que le va a poner IVA a todos los productos de la canasta familiar, no quedaría nada sin impuestos. Eso que significa que desmejora totalmente la vida digna entre comillas que queremos tener nosotros los colombianos. Entonces vuelve el gobierno y nos agrede. Ellos pues no sienten eso porque ellos están allá arriba, ellos son los que mandan. Tienen un bienestar general muy, muy por encima de toda la población colombiana, el ciudadano de a pie. Entonces hoy estamos entendiendo entonces que la pandemia es sinónimo de precariedad, de desempleo, de hambre. Eso el gobierno no lo ha entendido y no le importa. De la misma manera, hoy nosotros seguimos, nosotros los maestros y maestras, seguimos en la virtualidad, en una educación desde la casa. Algunas instituciones educativas se acogieron al proceso de alternancia, a otros no, porque no hay adecuación en las instituciones educativas, no hay procesos de protocolos de bioseguridad que garanticen el no contagio dentro de las instituciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces seguimos de manera virtual. Es una educación difícil, es una educación que de pronto no abarca la participación de todos los estudiantes de las instituciones educativas, porque hay muchos estudiantes que no tienen conectividad y eso también ha motivado a buscar estrategias para resolver esa parte. Pero ahí seguimos los maestros de pie, luchando, poniendo nuestros propios recursos, nuestras propias, nuestras habilidades que las tenemos y hemos llevado hacia adelante esa educación virtual. Y seguiremos así, aún en la dificultad que tenemos de procesos de bioseguridad y vacunación oportuna para nosotros, para la comunidad educativa. Esperemos que eso llegue, llegue rápido, porque queremos volver a la presencialidad. Queremos las clases presenciales, pero también queremos tener seguridad en nuestra salud, en nuestro bienestar, tanto para los estudiantes, padres, familia, como para los educadores y la parte administrativa. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos hacer. No es como dicen algunos que nosotros estamos chéveres aquí en la casa. No, no, estamos en grandes dificultades. Se nos aumentó la jornada académica, terminamos agotados, pasamos todo el día conectados prácticamente, revisando actividades, conectados con los alumnos por WhatsApp, por el correo, por las plataformas virtuales. Entonces es bastante duro o es bastante difícil la situación, pero la estamos llevando adelante, pero queremos volver a la presencialidad. Nosotros tenemos claro que los alumnos tienen un derecho a una educación formal adecuada y esa es en el colegio. Pero cuando monten los procesos de bioseguridad y la vacunación se dé, entonces creemos que estaríamos un poco seguros. No lo sabemos, pero así lo pensamos. Igual los maestros también necesitamos esa seguridad laboral, esa dignidad laboral. Nosotros estamos trabajando muy mal desde acá. Estamos sufriendo en términos de estrés, enfermedades físicas, enfermedades mentales, este miedo, este acorralamiento, este encierro, nos tiene agotados y debilitados prácticamente a todo mundo. Estamos cansados, sí, señor. Pero también estamos protegiendo nuestra vida, que es lo esencial, es lo fundamental. Y para eso se necesita tener salud. Las EPS han hecho ausencia total en este proceso de acompañamiento. Tenemos que estar buscando por aquí y por allá para poder resolver. Nuestro sindicato viene trabajando y haciendo peticiones y buscando maneras. También está ahí permanentemente tratando de hacer ese acompañamiento para que el trabajo sea más llevadero. Hoy prácticamente estamos entrando a una... Pues Valledupar entra a semana institucional por la Semana Santa. Es una semana institucional en el Departamento del Cesar. Pues se van a vacaciones. Y los alumnos, por supuesto, ese es un descanso estudiantil. Y se van a vacaciones hoy y regresan el 5 de abril. Así están las cosas. Nosotros pues deseamos que todo siga de la mejor manera posible. Queremos estar sanos, tranquilos. Se ha ido mucha gente, pero los que estamos queremos, queremos estar sanos. Queremos no contagiarnos. Y le pedimos al gobierno que agilice los procesos de vacunación y que agilice los procesos de bioseguridad dentro de las instituciones educativas. Un saludo a todos y a todas y que Dios los bendiga. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. En A du Cesar somos todos, este es el tema del momento. Muy buenos días para el programa A du Cesar somos todos. Para los maestros de Valledupar, del Departamento del Cesar y en especial para los docentes del sur. La discusión sigue latente sobre el regreso a la presencialidad mediante el modelo de alternancia. Yo lo que digo frente a esto es que el gobierno nacional debe dejar presionar a los gobiernos departamentales, los gobiernos departamentales, a los municipales y a los rectores. Reitero, es necesario un diálogo fluido que responda unas preguntas concretas. Preguntas como cuáles. ¿Existe en las instituciones educativas las aulas ventiladas? ¿Están adecuadas en ese proceso? Una segunda pregunta clave es ¿Los espacios de distanciamiento son los adecuados en cada una de las instituciones del departamento y del municipio? Pregunta 3 ¿Están todos los tapabocas que requiere cada institución para que los niños y las niñas puedan asistir a las instituciones? Pregunta 4 ¿Existe la posibilidad de viabilizar el servicio de agua potable para el consumo humano y para el lavado permanente de las manos? Pregunta 5 ¿Es básico que el gobierno nacional responda ¿Existen los elementos de bioseguridad en cada institución? Pregunta 6 ¿Es claro, está definido que están las aseadoras que se requieren en cada institución para que puedan hacer el servicio de aseo? Pregunta 7 ¿Ya se dio todo el proceso de desinfección a las instituciones? Si esas preguntas ya Secretaría de Educación Departamental en el caso del Departamento del Cesar o Valledupar en el caso de Valledupar que es municipio certificado y los municipios como La Gloria tiene ese alistamiento que el gobierno nacional y el gobierno departamental y algunos alcaldes municipales intentan culpar a los maestros de que no queremos regresar No El hábitat natural del magisterio es el aula de clase y nosotros queremos regresar pero hay una cosa que está demostrado en este momento ¿Cuáles? Estamos en un tercer pico de la pandemia en Colombia y eso está haciendo tomar medidas ¿Cuáles? Como el toque de queda como la restricción en todas las ciudades grandes y en muchos municipios Entonces Estos elementos que acabo de mencionar son los que se requieren para poder viabilizar la posibilidad de regresar con garantías de su vida de los niños las niñas los docentes a las aulas de clase y repito esto es necesario porque el único bien intangible que no puede ser negociado es la vida y lo que nos estamos jugando es la vida con este COVID que no ha sido posible resolverlo de ninguna manera a través de todo el mundo Muy buenos días espero que las administraciones tanto departamental como municipales tengan en cuenta esto y a Ducesar sus maestros sus afiliados vamos a responder a un proceso positivo siempre y cuando existan las garantías de vida para todos los integrantes de la comunidad educativa Muchas gracias Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Gracias por su atención Aducesar Vela por la defensa de los docentes